qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo chequen el vídeo que tenemos preparado para hoy aparentemente ayer se les cayó esta trailer esta parte de aquí ya no funcionó y se les vino para abajo entonces lo que hay que hacer hay que ir a conseguir otro de estos hay que levantarla y obviamente cambiarlo entonces ahorita lo que vamos a ir a conseguir otro pero yo creo que lo vamos a conseguir un eléctrico vamos a ver a ver qué patrón que más vine aquí a la verdad pero la verdad no lo me convencieron y vamos a ver aquí a ver qué que tiene porque aquí tienen uno de 5000 libras por 199 y también tienen uno de 3500 libras por 159 pero yo creo que voy a llevar el de 5000 tienen un 25% de descuento ok amigos pues ya lo compré compré el de 500 libras obviamente es el eléctrico también trae su plug su conector de 7 entradas vamos a llevarlo vamos a abrirlo y vamos a ver qué que más tiene aquí adentro ok amigos pues a precio regular era de 200 pero como vieron ahí tenía un 25% de descuento entonces vino saliendo en 149 compré una garantía de 20 dólares y ya con taxas fueron 184 está bien está bien 184 ya con la garantía por un año está bien gato eléctrico para traiglas es de 5000 libras de capacidad y es de la marca ultra toe este tenemos un conexión una conexión de 7 terminales aquí tenemos las medidas que 9 pulgadas a 31 pulgadas de alto aquí está el conector tenemos el interruptor para aprenderlo apagarlo y viene siendo para arriba o para abajo depende como lo tengan y tiene que este es específico para el frame a frame bueno vamos a abrirlo y vamos a ver a ver qué tal nos funciona no vamos a ver qué tal nos funciona bueno 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 y aquí también tenemos lo que viene siendo el crank para hacerlo manualmente en caso de que no haya algún tipo de corriente y también tenemos los tornillos bien amigos pues aquí lo tienen aquí está el conector viene con su base y tenemos el interruptor para arriba para abajo prenderlo apagarlo y aquí arriba tenemos lo que viene siendo para hacerlo manualmente no se alcanza a ver muy bien pero ahorita ahorita lo vamos a probar también aquí está la base para ponerlo en la trailer y aquí viene con su base para que siente en el suelo también viene con un seguro aquí también tenemos que ven haciendo las instrucciones y es todo vamos a ponerlo y vamos a ver qué tal funciona que amigos pues aquí tengo ya mi troca y esta troca la uso para recoger carros este es un hidráulico y voy a ver a ver si esta parte de aquí alcanza a entrar aquí si logra entrar va a ser muy fácil levantarla y poderlo cambiar si no vamos a tener que utilizar el gato y a ver si el gato la levanta vamos a ver a ver cómo nos va no Y ya está. Gracias. ¡Gracias! 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 Ok amigos, pues si se logró entrar y la puede levantar pero en dado caso de que ustedes tengan el mismo problema y pues no tengan lo mismo que yo con un gato de estos lo ponen en el área pues me imagino si lo tienen igual como este, pues aquí tienen el espacio ya lo van subiendo y le van poniendo ya sea algún tipo de protección, ya sea una madera o lo que vaya habiendo chanza para poner entre el espacio pero aquí le puse estas las torrecitas una de cada lado y aquí la voy a mantener mientras lo cambio Ok amigos, ya estamos listos para quitar el el gato viejo que se descompuso y como pueden ver se levantó se levantó aquí pero lo bueno que todo esto está soldado entonces no, aquí no hay ningún problema y se descompuso totalmente ya he cambiado uno de estos para una trailer similar vamos a quitar tres tornillos que tienen aquí y no estoy seguro pero creo que es en dos partes sale la parte de abajo y sale la parte de arriba y aquí del seguro quitamos esta parte sale esta parte de aquí de abajo y luego sacamos la parte de arriba ok amigos en este caso tenemos aquí el tornillo de 14 milímetros voy a utilizar mi pistola de impacto con un dado de 14 milímetros bien ya quitamos los tres tornillos de aquí de arriba y ahora vamos a quitar la base de abajo y ahora ya lo podemos sacar completo por la parte de arriba vamos ok amigos pues ya quitamos la vieja y no sé si la verdad lo que falló fue esta parte de aquí porque aquí se ve como que se se barrió o no sé qué pasó pero no esto la verdad que sí a veces es pero esto también falla a veces como les digo ya había cambiado una de estas yo creo que de tanto eh peso y de tanto usarlas se se descomponen pero aquí se levantó un poquito le voy a dar unos golpes para tratar de bajarlo un poquito y la verdad no me convence que nada más esté agarrado de aquí de las cuerdas de de aquí de esta placa y acá abajo tiene otra placa pero no no alcanza a meter eh nada porque aquí va a bajar la otra parte y no se va lo que voy a hacer voy a hacer unos agujeros aquí a ver si se puede porque si está un poquito gruesa para poder meter las unas tuercas por aquí abajo para que esté con la cuerda de aquí y con agarrado también de las tuercas porque la nueva trae los tornillos y trae unas tuercas también hay que ver si si alcanza también la tuerca los otros tornillos están más largos que los que los que traía pero si no voy a tratar de conseguir unos tornillos más largos para poder ponerle la tuerca porque la verdad no no me convence que nada más esté agarrado aquí de las cuerdas porque si se llega a barrer se cae ok amigos pues le pegué un poco con el martillo para tratar de bajarlo un poquito ahora vamos a quitar este pin de seguridad de aquí para quitar la parte de abajo para poder meterlo ok amigos estaba pensando en hacer unos agujeros aquí para las tuercas pero yo creo que eso no va a funcionar entonces voy a tratar otro método a ver si funciona muy bien entonces lo que voy a hacer vamos a limpiar muy bien el área de aquí de adentro y vamos a utilizar este que se llama steel stick que viene siendo soldadura en frío para que pueda sostener la tuerca ahora si ustedes tienen el espacio que yo no tengo aquí y pueden utilizar un dado o un imán para sostener la tuerca mucho mejor yo sé que esto es solamente temporal pero la verdad si quiero tener una mayor confianza en porque solamente con estas cuerdas no me convence entonces vamos a limpiar muy bien aquí adentro vamos a poner el tornillo después vamos a meter la tuerca por aquí por abajo ya que tengamos la tuerca y el tornillo listos vamos a poner esta que viene siendo como como plastilina y se hace se endurece ya que este ya que se haya secado quitamos los los tornillos y ya ahora si ponemos el el gato muy bien ya que lo hayan dejado algunos minutos ya que este seco hay que quitar los tornillos para poder poner el nuevo gato listo ahora ya vamos a poner los tornillos y hay que apretarlo también vamos a ponerle las rondanas 14mm listo ahora ya vamos a apretarlo también es un 14mm listo pues ya lo apretamos y y para que vean aquí abajo ahí quedaron casi a ras pero claro que si no tienen esta parte de aquí pueden utilizarse o como le digo pueden utilizar un un dado para poderlo sujetar por aquí por abajo y ya lo apretan por acá por arriba ahora vamos a ponerle la parte de aquí ok ahora ya vamos a poner la parte el soporte de aquí de abajo ok el soporte de aquí de abajo tiene varios hoyos ya para poderlo ajustar ok ok vamos a tratar primeramente vamos a tratar primero manualmente hay que levantar esta tapita de aquí y aquí adentro es donde vamos a agachar el crank en caso de que no tengan este corriente o no no tengan conectado la batería meten la palanca y le dan vuelta ya sea para arriba o para abajo listo ahora lo que voy a hacer voy a bajar lo que viene siendo el lift para que quede ahí sentado y vamos a conectarla a la troca para para checar que sirva obviamente y a ver que tan fuerte esta ok amigos pues ya el siguiente paso sería conectarlo a la conexión pero en este caso no funciona pero les voy a mostrar como quiera en caso de que no les funcione como probarlo con una batería externa ok aquí este sería el positivo y este sería el negativo acá tenemos lo que viene siendo la parte de arriba este es el positivo y este es el negativo ok supongamos que está conectado a la troca vamos a prender el interruptor y aquí la luz se enciende y vamos para arriba para abajo bueno amigos y también pueden subir lo que viene siendo la parte de abajo para no trabajar tanto el motor tiene varios hoyos que pueden ahí levantar la parte de abajo más rápido para no tener que esperar a que suba tanto el motor pero esto es todo amigos espero les haya servido este video y nos vemos a la próxima ¡Gracias!